Bueno, amigas y amigos del año, estamos aquí en Manuel del Lobo 431. Ya me estaba olvidando de vuelta. Bueno, hay actividad aquí en Colonia y aquí tenemos a las tres chicas para que nos cuenten un poquito de qué se trata, así se pueden arrimar, acercar y conocer un poco de todos estos productos que ahora les voy a empezar a mostrar. Bueno, vamos a empezar a hablar con Teresa. Teresa, contame un poquito, ¿qué estamos haciendo acá? Están en algo muy interesante. Somos representantes de una empresa americana llamada Forever Living, que tiene sus productos de aloe, son todos de aloe, tenemos nuestras propias plantaciones y tiene las tres ramas, belleza, nutrición y cuidado personal. Nuestra empresa es una empresa americana que hace 40 años está en el mundo y 29 que está en Uruguay. Tenemos el respaldo de muchos sellos que la empresa lo ha ganado y tenemos el aval del Ministerio de Salud Pública acá en Uruguay. Bien, bien. Entonces, a lo que van a venir hoy acá es a conocer los productos, la demostración de lo que hacen nuestro organismo los productos y a conocer una línea de belleza espectacular. Bien. Entonces, ahí es donde los invitamos a todos a que vengan y van a conocer limpiezas de cutis, van a conocer un listing cosmetológico natural que te lo aconsejo porque estás excelente. Bien, espectacular. Y los esperamos a todos acá, por supuesto. Bueno, ¿es la primera vez que vienen a Colonia o ya? A Colonia sí. Y vamos a tener acá el equipo de Luján y de... Analia. Analia, que va a ser la representante en Colonia. Exacto. Entonces, eso es buenísimo ya tener en cada lugar una representante y que pueda decir y demostrar lo que es Forever Living en todo su esplendor. ¿Aquello que quiera adquirir los productos y todo, se comunica con ella? Con Analia, claro. Sí, 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 sí. Ahora les podemos hablar con Analia. Ahí está y Analia les va a contar cómo se comunican con ella y con Luján que somos, porque nosotros trabajamos en equipo. Bien. Entonces, al trabajar en equipo siempre tenemos el respaldo, no solo de la empresa, sino del respaldo del equipo. Por ejemplo, yo soy gerenta, Luján es supervisora, Analia va a ser asistente a supervisora. Bien. Entonces, todos, todos nos complementamos. Bueno, amigos, acá estamos con Luján y Analia para que nos cuenten y nos muestren un poco de los productos. Bueno, empezamos por Luján. Bueno, sí, mi nombre es Luján Sánchez. Pertenezco al equipo de Aloe Center. Aloe Center. ¿Ven las remeditas? Sí. Estamos trabajando en equipo, como dijo recién Teresa. Tengo equipo en Palmitas, en Mercedes, en Rodó, bueno, toda aquella zona. Dolores y, bueno, ahora Colonia con Analia. Llegamos a Colonia. Llegamos a Colonia. A ver cómo se los productos. Como nombró Teresa, tenemos la línea de productos nutricionales. El producto básico, el producto estrella es el aloe vera gel. ¿Sí? ¿Sí? Como dijo Teresa, productos naturales. Forever tiene el cuidado de que sea cuidado orgánico, ¿tá? Este, se planta a mano, se cosecha a mano. Tiene un proceso, que no me acuerdo el proceso, este, de estabilización, ¿tá? Que es, hace, este proceso de estabilización lo que hace es extraer la parte tóxica del aloe. Por eso se aconseja que no es consumir cualquier aloe. Bien. Y, hace como que yo corte la hoja de aloe y la consuma, me la aplique en la piel o, en este caso, es mujer vedible, ¿tá? Y, como dije, son productos orgánicos. Tenemos más de 300 variedades de aloe, ¿sí? Bien. Y son cuatro variedades las que son, las que tienen más propiedades beneficiosas para el organismo. Interior o exterior, aplicado en la piel, en el cabello, todo ese proceso, ¿tá? Este, entonces, estos productos que hacen son suplementos o complementos naturales. Lo que hacen es aportar nutrición a nuestro organismo. Muy bien. El aloe es cicatrizante, desinflama, bueno, a su vez nutre, tiene vitaminas, minerales, 200 nutrientes, 18 aminoácidos. O sea, tiene una cantidad de todo. De todo, de todo. Es dar alimento a nuestro cuerpo. ¿Y ese producto que tenés en la mano, para qué, más o menos, es lo que sirve para...? Sirve para la parte, o sea, para normalizar, ayuda a la parte digestiva, a la parte de la circulación, este... Es un importante regenerador de células. Bueno, esto sería parte nutricional, o sea, tenemos diferentes combinaciones. El aloe natural puro, el aloe con arándanos, ¿tá? Que ayuda mucho a la parte, para fortalecer la parte de riñones, este, todo eso. Porque tiene arándanos, tiene concentrado de vitamina C, y el de durazno. O sea, aloe, todos son aloe, con diferentes mezclas y aportes para el buen funcionamiento del organismo. Después tenemos también, tal, suplementos como los batidos, los omegas, los ácidos omega, este, omega-3 y omega-9. ¿Qué otra cosita más? Acá tenemos crema para masajes, todo eso, ¿tá? Este, natural. Jabón, shampoo, ¿tá? Todo básicamente aloe. Todo con aloe. Aloe con diferentes componentes naturales. ¿Qué tal? Gel dental, sin flúor, ¿tá? A base de aloe y de propóleos. Bueno, acá tenemos la mascarilla famosa, efecto lifting sin cirugía, ¿tá? Natural. ¿Qué tal? El desodorante sin sales de aluminio, sin alcohol, ¿tá? A base de aloe también, jabón, a base de aloe y de palta. Aquí, este otro también que decimos que es botiquín de primeros auxilios, como esta. Aloe, propóleos y 11 hierbas más, ¿tá? Para golpes, cuando rasguños, todas esas cosas que es útil tener un botiquín de primeros auxilios. Muy bien. Esto es puro aloe, está gel de aloe. Todo eso es lo que tenemos en esta línea de los productos foredal de éste, ¿tá? Muy bien. Todo el cuidado de la piel, serum, todas las cosas de belleza. Natural. Es para las personas que buscan lo natural. Bien, bien. Bueno, y aquí estamos también con Analia, que es la representante del equipo, como decía, de Aloe Center, que ella les va a comentar dónde pueden conseguir los productos. Ella les va a pasar la información. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Analia y los productos los pueden adquirir en Estética Gipsy. Y mi número de teléfono es 099-4216-22. Ahí pueden pedir la información que necesitan o pasar por mi local y darle la información también. Bien. En general, la sostencia 578. Muy bien, muy bien. Bueno, y también queremos invitarlos para la jornada que vamos a realizar mañana, que ya hemos estado promocionando, del análisis bioeléctrico. Bien. Es un análisis de terapias alternativas o complementarias, un escaneo biomagnético, que escanea a través de la electromagnetización por la mano, simplemente sosteniendo un sensor. El aparato hace todo un escaneo general de los diferentes órganos del cuerpo. Y ahí lo hace una kinesióloga, es la encargada de hacerlo, y da más de 40 reportes de funcionamiento del organismo. Lo venimos realizando hace un año en el departamento de Soriano, como les decía, que tenemos nuestro equipo. Después también la kinesióloga lo ha realizado en Salto, en Canelones, Paysandú, Shun. No es algo que sea, quizás nuevo, que se ha escuchado recientemente, pero hace un tiempo que lo venimos trabajando, con muy buenos resultados. Y bueno, es el escaneo, que si bien el escaneo son unos minutos, pero después se reserva una hora por persona, para que la kinesióloga pueda explicar lo que ve en el análisis. Bien. Y bueno, dialogar con ellos y poder hacerle la terapia. ¿Eso se acaba también mañana? Sí, mañana. Queda en algún lugarcito, o sea, el que desee reservar algún turno, puede comunicarse al 097-999-169, que ahí lo va a atender Jessica, y les va a pasar toda la información que deseen. No dejen de llamar y de consultar sin compromiso, porque está bueno que la gente se informe, y bueno, después obviamente que cada uno decide si se hace el análisis o no, pero está bueno que la gente esté al tanto de esta terapia complementaria. Muy bien, bárbaro. ¿Cuáles son los teléfonos para reservar? 097-999-169. Ahí los atiende Jessica, y bueno, pueden acordar un horario. Bien. O sea, un fin de semana completito en Colonia para salir bella, y con los resultados para la mejor nutrición. Ahí va, muy bien. Más imposible. Más imposible. Gente, están invitados aquí, Emanuel, de Lobos, 431. 3-1. Así que los esperamos. Nos vemos. Gracias.